Me pinto pajaritos en el aire 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 De mi paparito serenay Todo lo que a mi me prometió De mi paparito serenay Todas las ganas que tengo de nada valió De mi paparito serenay Que el cine paga, que el disco te campaña De mi paparito serenay Que viaja al Japón y viaja a Nevada De mi paparito serenay Y al final el bubón te sañó con la cucana De mi paparito serenay Como en el cuento de Ana Todo quedó en nada De mi paparito serenay De mi paparito serenay De mi paparito serenay De mi paparito serenay ¡Suscríbete! 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 Gracias.